Mira, claro, no te preocupes. Sí, nos vemos, amiga. Permíteme. ¿Julión? Sí, dígame. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Claro. Venga. Chile. Listo. ¿Quedó? Sí, muchas gracias. Muy guapa, ¿eh? Gracias. ¿No me podría pasar su número de teléfono? Julión, yo te admiro. ¿Julión? Claro, claro. ¿Julión? 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 ¿Una foto contigo? Yo te admiro, yo te admiro, yo te admiro. A lo mejor soy algo peor de lo que crees, o a lo mejor te equivocaste de comentario. Mas la verdad me sentí mal, pero ni modo. Yo provoqué, con mi actitud, en ti ese morbón. Me voy de aquí, pero me llevo la experiencia de no tocar, solo admirar a una belleza. Pero el consejo que me diste se va conmigo, con él te voy a recordar, agradecido. Y a donde quieras que vayas, vas a estar en un espacio de mi mente. Y cuando alguien se me acerque con deseo, le sabré decir que no. Y a donde quieras que vayas, yo voy a estar eternamente agradecido, por recordarme con cariño. A quien es mi gran amor, a quien hoy está conmigo. Y a donde quieras que vayas, vas a estar en un espacio de mi mente. Y a donde quieras que vayas, yo voy a estar eternamente agradecido, por recordarme con cariño. A quien es mi gran amor, a quien hoy está conmigo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.